Gracias Analia, muy buenas noches. Nosotros nos encontramos ubicados en estos momentos en el centro de la ciudad. Estamos en Peatonal Alberdi, esquina Urquiza, porque aquí en este lugar se ubica Mónica con Titi, con su familia. Titi es un joven santiagueño, ustedes son santiagueños, y están aquí por una campaña, una campaña solidaria. Están tratando de recaudar fondos, 50 mil dólares aproximadamente son los que necesitan. Pero contanos un poquito más, ¿de qué se trata esto, Mónica? Bueno, te comento. Nosotros estamos aquí hace un año, pero hemos venido principalmente porque Titi aquí tiene muchas más posibilidades de avanzar en cuanto a su patología, de mejorar en sus posibilidades. Aquí va a una escuela común y va a rehabilitación. Paralelo a eso, venimos a la peatonal a acudir a la solidaridad de la gente para poder recaudar el monto de 50 mil dólares, que es el valor, el costo del tratamiento que él necesita, es un implante de células madres. Sería el segundo implante de células madres. Él tiene parálisis cerebral o conocido también como encefalopatía crónica, distónica, espástica. Quiere decir que él tiene comprometidos los miembros superior e inferior. Él no coordina los movimientos, no puede manejarse por sí solo, no camina y tampoco puede independizarse por el momento. Me comentabas que además le hace falta una silla postural. Esta silla que le da la obra social no le sirve y no hay ninguna obra social que le cubra justamente una silla postural que sería fundamental para él. Exactamente. La silla que él actualmente necesita es una silla postural motorizada para que él pueda independizarse, ya que vienen trabajando los especialistas en cuanto al tronco y a sus movimientos. Lo que nosotros buscamos es controlar la espasticidad y la distonía, por eso es que acudimos al tratamiento alternativo de las células madres. La sillita que él necesita, que es de suma urgencia, es más que nada porque está dañando su cadera, esta que él tiene. A medida que él va creciendo, no es la postura correcta la que él tiene en esta silla y la que debería tener es a 90 grados, por eso es que necesita la silla postural. La consulta tiene que ver con dónde se hace este tratamiento. ¿También tiene que volver a China Titi para hacer este segundo tratamiento de células madres? Sí, este tratamiento de células madres, a él el primero que ha sido muy favorable, se lo han hecho en China. Es por eso que nosotros necesitamos volver para el segundo implante. Sé que aquí en Buenos Aires realizan tratamientos de células madres, que los realiza un doctor especializado, pero las células son extraídas del esternón, a diferencia de las células madres que implantan en China, que son extraídas del cordón umbilical de una mamá. Y otra consulta, ¿tienen una obra social, una prepaga, hay alguna asistencia médica que ustedes tengan para poder colaborar también con esto que necesitan? Bueno, nosotros, lo que él tiene es lo que tiene la mayoría de los pensionados, que es incluir salud, o conocido como profe. Y lamentablemente es igual a nada, porque profe para darte una silla, una silla común como esta que él tiene, está demorando tres años. Es muchísimo tiempo. Más allá de que no sea la que él necesita, en el caso de la silla, te explico, tiene muchísima demora. Y este tipo de tratamientos alternativos no los cubren las obras sociales. Y cuando... No, al menos no la que él tiene. Exacto. Volvemos al tratamiento que él necesita hacer, especialmente en China, que es donde le ha ido muy bien. ¿Hay un plazo para que él tenga que volver a esta segunda instancia? Sí, nosotros tenemos turno para abril del año 2022. Pero bueno, también tenemos que esperar a que se estabilice esto de la pandemia, a que ya todo quede bien, principalmente aquí en China, para poder salir tranquilos. Exacto. Claro, claro. Mientras tanto, entonces, seguir juntando el dinero que se necesita para hacer este viaje y este tratamiento. Nosotros estamos poniendo en pantalla este banner en el que ustedes tienen los datos de la cuenta en la cual se puede hacer la transferencia. ¿Tenés idea del alias de esta cuenta? ¿Qué es algo más sencillo de recordar para aquellos que están escuchándonos, por ejemplo, desde la radio? No, no, no me acuerdo. Hay que aprendérselo. No me acuerdo en este momento, pero sí me puedo poner en contacto. Dale, dale, eso vamos a hacer. Sí, es verdad, es verdad. Ponete en contacto para que nosotros lo podamos poner en nuestras redes sociales también. Hay que tener el alias en la cabeza, que es una manera más sencilla de que podamos llegar a la cuenta. Sí, es verdad, es mucho más fácil. Igual están todos los días ahí, ¿no es cierto? Sí. El peatonal, contanos eso. Sí, todos los días estamos todos los días a la mañana de 11 a 12 y por la tarde de 7 a 8. Muy bien, muchísimas gracias por esta posibilidad de contarnos esta historia. Nosotros nos ponemos a disposición para seguir colaborando y que en abril del año que viene puede estar Titi en China recibiendo entonces las células madres que le darán una nueva oportunidad para su independencia. Gracias. Gracias, Ignacio, también. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Gracias. Muy bien, seguimos aquí en Multivisión Noticias. Así es, Ana, y nos vamos a una información.